Acompañan esta mañana de martes, por supuesto yo me encuentro más que lista con toda la información del pronóstico del tiempo. Altas presiones dominan en parte importante de México, esto se traduce a cielo con escasa nubosidad y temperaturas muy elevadas hacia el noroeste, occidente, norte del país, el ambiente seco. Pero también hacemos mención de los chubascos y tormentas eléctricas en diferentes puntos del noreste, centro, oriente, sureste y sur del territorio nacional, bastante habitual en esta época del año, que estas precipitaciones se registren de manera despertina, nocturna, localmente fuertes, aunque de corta duración. Incluso en algunos puntos hasta la caída de granizo debido a la intensidad, esta situación se convierte en tendencia para las próximas 24 y 48 horas, no hay mucho cambio en el patrón atmosférico, podemos observar otra alta presión dominando el occidente, posteriormente avanzando hacia parte importante del centro y después hacia el noreste, ya sin precipitaciones significativas. Las altas temperaturas prevalecen para parte importante de esta semana, por eso es importante que sigan las recomendaciones de mantenerse hidratado, la radiación ultravioleta más alta se registra entre las 10 de la mañana y 5 de la tarde, por eso es importante que si tiene la necesidad de exponerse al sol a estas horas, bueno, proteger su piel. En cuanto el día de hoy aquí en la Ciudad de México, arrancamos con 13 Celsius, la máxima será de 29, parcialmente soleado, con chubascos ocasionales en Monterrey. También hay pronóstico de precipitación, pero este porcentaje es muy bajo de un 20%, en la mayor parte de la jornada estará dominando un cielo parcialmente soleado. Arrancaron con 23 Celsius, pero una máxima muy calurosa de 36, 16 con 35 en Guadalajara, el protagonista el cielo soleado y también el ambiente caluroso. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero yo los dejo del otro lado del estudio, en la afición. Buenos días.